y bueno amigos qué tal cómo están aquí estamos en este canal de salvador en el campo y creo que les había mencionado que también aquí se publicitan caballos los caballitos los caballos de pura sangre caballos de alta escuela así es que yo me he tomado la tarea de documentar a ver qué les puedo decir de los caballos caballos y bueno si es hembra y yegua los chiquitos los piernitos él dice otro potrillo de las chiquitas hembras otras o potrancas así es que recuerden que para las ganaderías para el trabajo para las carreras hay todo tipo de caballos y en este caso las imágenes que mostramos son de la finca la casona que los tiene disponibles para los que así les interese así que ya saben como siempre pueden pedirme el número de don agustín martínez por cierto creo que este dato últimamente no lo he dado porque me lo han estado preguntando esta finca queda en apastepeque departamento de san vicente ya digamos que el lugar específico de apastepeque sí sí ahí está ahí sí se los voy a dejar de ver y efectivamente cuando ustedes vean un caballo hace unos años atrás en una escuela donde entrenan caballos de alta escuela nos enseñaban ahí las las partes de los caballos que pueden aprender las bueno atenderlas para que así mencioné bien por ejemplo incluso la cara la parte que parece cachetito fíjense yo aprendí que se llama carrillo lo que nosotros le diríamos labios se llama belfo los hoyitos de la nariz se llaman hoyares ya la parte ancha se llama cara lo que para nosotros es frente para ellos se dice testus y como el peinado que llevan ahí enfrente que les cae como un cepillo se llama tupé o mechón la parte trasera se llama nunca parte arriba de la cabeza está la cerviz que vendría siendo la parte alargada de la cabeza y la parte del cuello crin hay una parte del caballo donde termina la cabeza que se llama cruz después sigue lo que se llama lomos la parte gruesa de las piernas se llama cuartos traseros lo que acá para nosotros es nalga para los caballos es grupa la cola por supuesto no tengo que explicar lo que para nosotros es encaje para ellos es babilla el vientre pues ese es igual en la parte delantera en la parte casi donde se pega la pierna con el cuerpo se le llama el codo en la parte de atrás de la pierna pos piernas la parte que parece un codo en las partes traseras en las patas traseras se llama corbejón luego están los tendones que sería entre ese corbejón y la pezuña se llaman tendones y lo que yo le acabo de llamar pezuña la parte de atrás es talón y a lo que le dije pezuña es casco y la parte de arriba el casco es corona una parte delgadita y se llama cuartilla y la parte delantera de la pierna sería caña para ellos las partes digamos que se ven entre las las patas o sea no las de afuera sino las de adentro se llama espejuelo en las patas delanteras también tiene un antebrazo lo que para nosotros sería el pecho le ponen si también se llama pecho pero digamos más al costado se llama paso de cincha el pegue de la pata delantera se llama paleta y tiene los hombros del costado y de ahí pues cuello garganta pues miren que son las partes del caballo todo lo que hay que ver verdad así es que de ahí de las razas a españolas peruanas algunos son de alta escuela otras pues para trabajos caseros en fin quise hacerlo informativo y espero haberme explicado bien no sé tal vez quizás tuve que haber ocupado otro método así quizás como lo acabo de hacer es muy chambón verdad pero pero más o menos porque yo digo a veces me documento y trato de hacer el papel de alguien que no sabe nada y yo efectivamente me sale bien porque yo no lo sé me documento aquí busco en internet y ahí verdad trato de dar información pero pero si estoy equivocado yo siempre les invito a que me corrijan me digan no ricardo no es así perdón no esté confundiendo a la gente y yo con gusto la corrijo si eso no hay problema así es que quiero mencionar que si les interesa adquirir caballos o saber más o saber si tienen cría sus potrillos o potrancas pues llamen a don agustín él les va a atender y si no él tiene whatsapp pueden dejarle un mensaje por whatsapp un audio o también llamada directa no hay problema así es que vamos a ver que más les mostramos creo que voy a tener pendiente de un amigo que quiere que le suba algo que él tiene a la venta que es lo que al final ustedes quieren ver también ya hablando nuevamente de las vacas así es que ahí estamos este es otro video de su canal el salvador en el campo y de verdad gracias por vernos comentar queremos llegar a los 100 mil suscriptores si se puede este año y eso ustedes nos van a ayudar compartiendo diciéndole a otros que se suscriban o si usted no lo ha hecho pues que puede hacerlo soy Ricardo Escobar y a nombre de Cristian Quintanilla aquí estamos siempre en su canal el salvador en el campo hasta el próximo video niña que es algo que es y que pasarta no ahora aquí y yo yo y lo yo 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 eso ¡Gracias!